Se baila así El ritmo yo lo gozo Se baila así Se baila así Se baila así Y el ritmo de Candela Se baila así Oye, de aquí para allá Se goza más Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Se baila así Se goza más Se baila así Se goza más Se baila así Con sabor a poquito Se goza más Oye y escucha el frito Se baila así Ay, con bacalaíto Se goza más Ay, que se puede vacilar Se baila así Donde quiera que usted vaya Se goza más Ay, a mi ritmo vas a encontrar Se baila así Con la bomba y la plena Se goza más Yo me pongo a vacilar Se baila así Y el ritmo de candela Se goza más Candela te va a quemar Se baila así Y que se puede, se puede Se goza más Donde quiera que usted va a gozar Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Debo rinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Debo rinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Debo rinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Debo rinque Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Debo rinque Y que se puede vacilar Feo Y que se puede vacilar Porro rinque